Muy buenas ciudadanos, en el capítulo de hoy vamos a ver sobre todo un Spring Report, lo que viene a significar que vamos a ver muchas noticias cortas una detrás de otra de las últimas novedades. Siempre está bien, estos son mis favoritos, así que va a ser corto rápido y aparte comentaré alguna cosita más. Así que vamos empezando y como de costumbre, bienvenidos a El Hangar. La primera noticia del día, están haciendo en las nuevas zonas en las que las naves están estrelladas. Para empezar con los propios desarrolladores están comentando que hacer esto es como una especie de fase de white box, pero al revés. Básicamente cogen naves que ya estaminadas y tienen que empezar a desmembrarlas, coger cada una de sus partes y ahora crear un pequeño lugar donde se estrella, se destroza, ponerle todos los extras que vayan a vestir la escena en concreto, ya que cada una de estas piezas están haciendo una versión de a lo mejor 1, 3, 5 o incluso 10 años de antigüedad. Por expresarlo de alguna manera, los artistas están creando un buffet para que los propios diseñadores de misiones cojan las piezas que les interesa y vistan los planetas y creen misiones, evidentemente. Por supuesto, esto que estamos viendo es el primer paso y sólo de la Reclaimer. Esto poquito a poco van a ir creando ese buffet de todas las naves que ya hemos visto, precisamente en el Insight Star Citizen anterior, en el que vimos cómo tenían pensado o tenían planeado varios medios, varios planetas, nevado, desértico, varios niveles de destrucción, etcétera. Están trabajando en ello, están dándole mucha cañita y lo veremos en los sistemas por supuesto Stanton y muy probablemente Pyro y todo el que surja después de éste. Siguiente noticia, siguen trabajando en las estaciones espaciales que encontraremos en el sistema Pyro o Pyro. La cuestión es, vale, está que hasta aquí bien, estas cosas ya hemos visto cositas parecidas. Sí, pero lo que están trabajando exactamente ahora mismo es los diferentes modos de moverte por una de estas estaciones destruidas o más bien dejadas de la mano de Dios. Aparte, por supuesto, del camino principal. ¿Cómo? Bueno, pues van a dejar algunas señales para aquellos exploradores que les guste fijarse en los detalles, como por ejemplo, bueno, pues hacia dónde va un cable, si el suelo está arañado o no está arañado y esto te va a indicar que quizás haya un camino extra, otro sitio. Este camino, bueno, pues te puede llevar a sitios escondidos en los que por supuesto habrá una pequeña recompensa si llegas hasta ellos. Querrán poner el nuevo sistema de looting, etcétera. Por ejemplo, aquí abajo ahora mismo, ahora mismo os fijáis, ¿no? Que están las arañazas en el suelo, sabes que ahí parece que han movido eso y ahora, bueno, pues tú puedes moverlo y resulta pues que podría, podría haber o no, pero resulta que sí, hay una trampilla ahí, así que bueno, me parece muy interesante. Están ahora mismo todo esto que estamos viendo es una cuestión de pruebas. Esto es pruebas. No está ni terminado, ni sabe lo que están haciendo, ni cómo lo van a poner, así que no nos emocionen. Pero bueno, seguimos avanzando. Siguiente noticia, están añadiendo algunos hangares en estas estaciones espaciales en forma de anillo de tamaño pequeño y mediano. No es algo increíblemente importante, pero ni muy difícil tampoco que lo están haciendo, sencillamente pues para vestir, para que quede mejor y para que, bueno, tengamos un universo mucho más, bueno, más cool, ¿no? Ya sabéis cómo es Chris. Me gusta la cosa cool, las puntuales no, pero las cool sí. Bueno, sigamos, venga. Lo que tenemos en pantalla ahora mismo es los iconos que se van a centrar, o los iconos que están diseñando para las diferentes carreras que vamos a ir encontrando en nuestro camino de reputación. Vale, diferentes misiones van a tener diferentes iconos y cada uno de estos, pues bueno, nos pasamos a ir subiendo la reputación en ese tipo de misiones. Como ya hemos visto, tienen planeado bastantes cosas para la reputación y las misiones. Por ejemplo, minería, caza recompensa, asesinato, minería, carreras, espionaje, seguridad, peleas, respuestas de emergencia y cosas nuevas, como por ejemplo, raptar a la gente o tipos de transporte en concreto, misiones de ladrón o de contrabando. Así que, bueno, tienen por delante todo un abanico que quieren desarrollar en cuanto a las misiones y a las reputaciones. Lo cual, pues, está muy bien, pero bueno, ya lo veremos. Siguiente noticia. Algunas de las naves están recibiendo, en este caso la RSI Mantis, un saneado. ¿Qué significa esto? No la están rehaciendo, no le están poniendo cosas nuevas, no le están haciendo. Sencillamente están equiparando un poco la tecnología utilizada en las nuevas naves con esta. ¿Qué implica eso? Bueno, pues, la misma iluminación, las mismas capacidades y que la nave no se vea vieja ni se vea desfasada en cuanto a la tecnología, pero con el coste bajo en recursos con el que están haciendo las cosas ahora. Esto le pasa a esta nave y le pasará a muchas, muchas más. Como dato alternativo o adicional, están utilizando estos cambios, estos saneamientos para enseñarle a los nuevos contratados a cómo se hacen las cosas en la empresa. Así que, chicos nuevos, ya sabéis, dadle duro que si no os van a dar duro vosotros. Bueno, siguiente noticia. Hablando de ampliaciones, bueno, pues, siguen ampliando Horizon. ¿Qué balance vamos a ver aquí o qué tenemos aquí? Estos serían oficinas para oficiales, que básicamente serían oficinas de burocracia. Burocracia que vamos a encontrar en Horizon, a la cual se podrá acceder, bueno, estarán en unas plataformas un poquito superiores y se podrían acceder mediante un ascensor o quizás volando directamente. La cuestión es que el gameplay asociado a estas oficinas, pues, no lo han dicho. Jared Hackeby ha hecho una broma en modo de, ah, es que no fui a la reunión y me lo perdí. Que, joder, a estas alturas de la vida me lo creo. Pero la cuestión es que tenemos zona nueva o irán ampliando zonas nuevas de Horizon, así que, bueno, pues, esta es la zona nueva. Seguimos avanzando, entonces vamos a entrar ahora a algunas novedades de naves. La primera, la Vulture de Drake. Ya sabéis que lo que viene a ser el salvaging, la recuperación de objetos, lo vamos a ir encontrando a finales de este año. Eh, supuestamente. Eh, porque yo ya estoy un poco... Pero bueno, la cuestión es que, como podéis ver, eh, la calidad de los detalles, muy Drake. Eh, así de frente no está mal, pero después ves un poquito más y ves cosas que están ahí como medio acabar, etcétera. Bueno, así, en cualquier caso, en cuanto a lo que es la nave, está prácticamente terminada y tengo que admitir que tengo bastantes ganas de echarle el guante y ver cómo va. Aunque antes que la Drake Vulture, os vamos a ver la Hull A. Y bueno, ¿por qué? Pues porque, bueno, sale dentro de muy poquito, el Alpha 317, y ya están, pues, poniéndole los últimos detalles a esta nave. Esta nave está ya terminada, básicamente. Por cierto, estos contenedores que están aquí no son sus contenedores, sencillamente es que están haciendo pruebas. La cuestión es que la nave está prácticamente terminada, eh, lista para volar. Están terminando los detalles, como ya he dicho, mirar los cañones típicos de, uno típicos, eh, claro, de MISC, que están trabajando en las animaciones y dejando que todo fluya ve y funcione perfectamente, lo cual, pues, me alegra y la verdad es que me gusta como me gusta la animación, está muy bien. Y en cualquier caso, vamos a hablar mucho más de esta nave a medida que nos vayamos acercando. Ya sabéis cómo funciona MISC, hasta tendrá su programa propio o alguna historia de esas, porque, ención MISC, ya sabéis cómo funciona la CIG, etcétera. Bueno, sigue avanzando, que me enrollo. Los diseñadores prácticamente han terminado con la fase de White Box de la Merchantman. Lo que tenemos aquí sería más o menos la cabina con algunos de los asientos y también unas escaleras que llevaría a la torreta principal. Toda la nave está ha sido mapeada, ya, ya está en White Box y siguen trabajando en ello, así que, bueno, pues, me parece que nos queda bastante tiempo de Merchantman, al menos de noticias de cómo la hacen. En cualquier caso, ya sabéis que White Box es el estado en el que está la nave cuando están trabajando, en dónde va cada cosa, en las líneas que la van a definir y, sobre todo, los espacios, dónde va a ir cada cosa y asegurarse de dónde está todo. Por ejemplo, aquí tenemos los últimos avances en cuanto a la zona de ingeniería, la cual, bueno, pues, si recordáis la última vez que vimos estas escaleras, estaban bastante más empinadas y pequeñas y lo que han hecho es, bueno, pues, ampliarlas un poco para que toda la visual sea, pues, este, bueno, más cómoda de ver. No sé si eso tiene sentido para nosotros, pero en general que esté mejor hecha, etcétera. Bueno, seguimos avanzando, estamos aquí en la zona de habitabilidad y también el primer vistazo a donde estaría ahí, bueno, pues, ese altar de los Banu que ya le dedicarán más tiempo en el futuro. Y aquí la zona de la torreta, que hemos dicho antes, la torreta principal, que por cierto es masiva y, bueno, pues, quieren que en general represente una zona masiva. Y un detalle muy interesante es que la parte de arriba de la torreta, ¿no? Donde estabas aquí para sentarte en la silla y que te lleve el EV, está conectada directamente con la parte de abajo, de manera que tú podrías estar en la zona de las habitaciones y ver cómo la torreta se eleva y se va, no sé, no sé, están ahí pensando en cómo va a quedar súper guay. En cualquier caso, es una torreta enorme, enorme, muy potente y ya dice Jared Huckabee que la espera merecerá la pena. Así que, bueno, pues, a Jared le vamos a hacer caso. Y como última noticia, bueno, pues ya hemos visto que hemos hablado de naves estrelladas viejas y que han pasado durante cientos de años. Bueno, pues ahora estamos viendo outposts o puestos estelares o planetarios que han sido abandonados, destruidos o han pasado cientos de años y se han quedado ahí sin cuidado ninguno. Lo que tenemos en pantalla son conceptos, ¿no? Sobre lo que quieren trabajar, cómo hacerlo, etcétera. A ver, cosas interesantes de esto. Bueno, lo primero es que en realidad, aparte de los conceptos, ya han empezado a trabajar dentro del juego para crear ese pequeño zoo o muestrario de piezas, ¿no? Para ir colocándolas aquí y allá. Segundo, esto, en primer lugar, se irán colocando a mano y se irán creando estas zonas, bueno, pues como siempre se ha hecho en esta cincena hasta ahora, que es para casi todo a mano. Después han sustituido la palabra procedural o procedimental para pasarla a sistémico y lo que quieren es, bueno, pues crear esto para que Turbulent, que ahora mismo es el encargado de crear planetas, bueno, pues tengo una herramienta sistémica que les ayude a crear todo esto, que son puntos de interés muy interesantes para cientos de misiones y posibilidades casi infinitas. Bueno, damas y caballeros, tengo que admitir una cosa y voy a confesarla. No me había dado ni cuenta de que había salido toda esta información hasta ahora mismo que estaba haciendo el vídeo. Es que ha salido en Lost Ark y he estado ahí y me he pegado dos días, 24 o 7, me he pedido hasta descanso en el trabajo. Madre mía, valiente friki que estoy hecho. Bueno, chicos, cuestión. Ha llegado San Valentín y con San Valentín algunas novedades. La primera, bueno, pues aquí un vídeo muy bonito en el que, bueno, podéis verlo en la propia página de RSI en el que se ve un señor que le dicen, eh, nos vemos donde siempre y entonces el tío coge y reacciona al latigazo, coge su su moto, te la enseño un poco así este rosa iridiscente, así en plan bonito, te enseña el nuevo Overquad del cual vamos a hablar ahora mismo y va allí a hablar con él. Total, el vídeo es, nah, para enseñaros dos cosas. Lo voy a mover un poco adelante, al final se dan la mano porque así es el futuro. ¿Qué tiene este San Valentín? Que no tenga otro. Bueno, pues que ahora se llama Coramor, aunque la esencia es la misma, ¿no? Como siempre. Y tenemos aquí diferentes opciones. Una que sería un concurso en el que se escribe una frase y después, aparte, pues te hablan aquí de la nueva, del nuevo Overquad que tenemos en pantalla, así en plan muy bonito. Vaya, ya lo vamos a hablar ahora sobre si seguimos bajando, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues aquí hay una serie de preguntas y respuestas del Overquad, que también vamos a decir ahora así rápidamente. Y por último, pues las típicas ofertas. Si queremos la pintura iridiscente de cualquiera de estas naves, pues aquí tenemos los precios. Después, si queremos la nave directamente con la pintura, bueno, pues el precio actualizado. Y por último, la Busca Corazones, que es una Hornet pesada con un equipamiento específico que, bueno, por 167 euros, es una nave muy potente, muy muy potente, que si queréis, bueno, pues está la oferta Warbone. Warbone, ya sabéis que es dinero real de juego que metéis por primera vez y no créditos que tengáis guardaditos. Y vamos a hablar ahora del último vehículo que entra en StarCity Zen, el Overquad. Básicamente es una moto, sí, básicamente es una moto con cuatro motores que no tocan el suelo porque es Over y por eso tiene cuatro y es Quad, Overquad, no tiene muchas historias. Tiene un diseño característico de Consolidated Outlands, aquí tenemos una concentración de gente que tiene el Overquad y queda en los domingos para verse y después alguna imagen así de gente echando carreras con una nave que es como característica algo más lenta, pero mucho más maniobrable. Aquí vemos el típico anuncio donde te dice, bueno, pues tiene una zona para guardar cosas pequeñas, tiene un asiento bastante confortable para que no te rebote el culo y después aquí tienen un diseño, una estética y un diseño característico de Consolidated Outlands, es decir, que está muy chulo, tienes para guardar cosas y lo del asiento es porque tenía que poner algo. Vale, seguimos avanzando y vemos un poquito la galería que hay por aquí. Por allá. Y en la galería, bueno, pues ahí el típico guaperas ahí con su traje y su modo, mira lo que me he comprado, el tío corriendo así en mitad del espacio, otro otro que corriendo en un sitio que no hemos visto nunca, en auroras boreales que no hemos visto tampoco y por último, bueno, pues aquí típica imagen de reunión con cada uno con su imagen, sus skins recién compradas y todo eso. Básicamente, esta es el Overquad, es una de las naves más baratas, ahora lo vamos a ver, aquí tenemos las especificaciones, pero primero vamos a ver los diferentes skins. La primera, skin española, rojo y amarillo, segunda, skins de malote, negro y rojo y por último, cobre y blanco, esta skin, pues no sé, de tío cool, yo que sé. Vale, ponemos aquí esta, España, y después seguimos avanzando, aquí tenemos las típicas, las medidas, la velocidad máxima, etcétera, y por último, pero no menos importante, precios. Si lo compráis con dinerito fresco, 22 euros, la nave ultra barata, o sea, no es la más barata del juego de Chiripa, o sea, tampoco es una nave, es una moto. En cuanto a que no queréis dinero del juego metido, bueno, pues 27 y pico euros. Vale, que queréis un pack con la nave, con la moto, y todas las skins, pues 36, y después aquí tenemos diferentes ofertas en las que tenemos las skins sueltas, o packs de naves de todas no sé cuántas naves, más la moto. Y ya por último, ultimísimo, vamos a ver las preguntas y respuestas, así que los voy a hacer así, más o menos rapidito. La primera sería, esta moto utiliza la misma tecnología de Uber que la Nomad. Respuesta, sí, y la misma que todos los vehículos gravitatorios. Este vehículo, ¿a dónde cabe? Pues cabe sobre todo en la Nomad, pero en general puedes meterlo en cualquier vehículo donde quepa un PTV. ¿Cómo de veloz o maniobrable? Pues es menos veloz que las motos, más maniobrable que las motos. ¿Tiene zona de almacenaje, armas o carga? Solo una pequeña zona para guardar cositas. No tiene armas, ¿eh, señores? No tiene armas. Después dice, bueno, ¿se puede actualizar los componentes? Sí, como cualquier vehículo. ¿Cómo se desenvuelve en comparación con sus competidores, con el terreno? Mucho mejor. Tiene más maniobrabilidad, más aguante y además es capaz de soportar más daño. ¿Ventajas o desventajas con vehículos con ruedas? Bueno, pues la ventaja evidente, no vas tocando el suelo, vas mucho más rápido y te ahorras el problema de las piedras. ¿Desventajas? En un sitio con mucho viento, pues las motos Uber lo llevan peor. ¿Qué velocidad puede coger? Bueno, pues varía del planeta, más o menos 200 metros por segundo en la superficie del planeta, sin embargo, en el espacio, pues mucho más. ¿Para cuántas personas? Una, piloto. ¿De dónde han sacado los ingenieros de Consolidete y de Udla en esta tecnología? Bueno, pues se han puesto las pilas, os voy a leer el tocho ese. ¿Los motores se retrotraen como los de la Dragonfly? No, eso lo hace la Dragonfly y esta no. Punto. Y por último, ¿funciona el espacio? Sí, macho. Todas las naves Uber, vehículos Uber, mejor dicho, funcionan en el espacio. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado el capítulo de noticias de hoy, con noticias así de repente que me he encontrado mientras hacía el capítulo valiente. Chicos, como de costumbre, muchas gracias por haber estado aquí, haber visto el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado, bueno, pues un like o un comentario guay, pues mola, mola muchísimo. Yo siempre los leo, aunque no siempre los respondo, pero sabéis que leerlos los leo, seguro. Un abrazo muy especial a todos aquellos que son miembros de YouTube o no están suscritos en Twitch. Voy a... Creo, creo, no lo voy a decir muy alto, pero creo que Zig me va a dar una navecita como esta, la que habéis en pantalla ahora mismo, exactamente igual, para regalar. Si eso es así, que es muy probable, voy a organizar una carrera y el que gane se la lleva. Así que pues ir probando, ir entrenando esos motores que muy probablemente puede ser que os llevéis una, quién sabe. Bueno, chicos, hasta aquí lo dejo. Me despido, nos vemos en el universo. ¡Chao!